El otro día me hice una partida de 30 Yo no puedo grabar con la presidencia No se puede, se puede pero no puedo subirlo en Youtube Jope Jope Madre mía ¿Cuántas llevabas en ACV? No sé Qué mal tío, qué mal Mira que soy amigo No Te la tiras a ti No Qué mal Qué mal, no le saco nada No yo no No, yo creo que No, yo tengo que hacer ¿Qué es eso? Y ahora mismo alguien que lo tengo Tienes po- No, tu as salvado Que la salvación va a estar salvado Sí, ¿y mi cazador qué ha hecho? ¡Ay, ay, ay! ¿No lo has visto? ¡Guau, pero es tu vida con un cazador! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto viene! ¡Esto directo a mí! No sé, no sé qué le he hecho. Ese, ese cazador me da a mí. ¡Este cazador! ¡No! ¡Qué justito! ¡Loco! ¡Qué malos para mí! Es una parte de... Para que sepáis que se lo haja confirmada. ¡Uy! 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 ¡Vámonos! Es que yo soy un cazador de chacos, ¿eh? ¡Uy! ¡Chacos! ¡Ya va! ¡Uy! ¡No quiero ir a las copetitas! ¡Lanzó granada! No, no! ¡No es de la afuera! ¡Ay, que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! Te dio. ¡Centinela? ¿Qué dices? No sabía que tenía ahora nada. No le doy. Te ha costado, eh. No, no, ahí va. No, claro, estoy. Derrota. ¡Ay, de una! Por uno. Ahí está, Luisito no. ¡A mí! Sí. Luisito, un 94. No lo he visto.